Música Esa paloma voló y voló, se fue con otro y no regresó Esa paloma voló y voló, se fue con otro y ya me dejó Vuelve paloma, vuelve a mí, vuelve a mi lado y serás feliz Vuelve paloma, vuelve a mí, vuelve a mi lado y serás feliz Vuelve paloma, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mi lado y serás feliz Vuelve paloma, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí Vuelve a mi lado y verás que yo, mi amor entero te lo daré Si tú no estás, ya moriré, pues sin tu amor no viviré Si tú no estás, ya moriré, pues sin tu amor no viviré Música 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 Vuelve paloma, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mi lado y serás feliz Mi amor entero te lo daré Mi amor entero te lo daré Pero mal, linda vuelve a mí, 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 vuelve a mí. Si se marcha en tu línea de guitarra